A ver, desde que fue candidato perredista a la jefatura de la Ciudad de México, ya en el muy lejano año 2000, y después en cada una de sus tres campañas presidenciales, la de 2006 y 2012 como perredista, y la del 2018 como morenista, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado de que contra él actuaba y actúa los que se creen dueños de México. Hoy, 24 años después de que empezó a lamentarse de ello, sigue colocándose como víctima de lo que él denomina la mafia del poder. Lo que resulta sorprendente, porque al hacerlo, está aceptando que a pesar de los millones de mexicanos que lo apoyan y de la misma fuerza que le confiere el cargo, ha sido incapaz de dominar o neutralizar con todas las de la ley sin ilegalidades, a ese grupo de los que él llama potentados o poderosos. Lo podría hacer haciendo mucha política, que es lo que tradicionalmente se hace. Política, en vez de estar confrontándose. Pero a los gobernantes populistas les conviene confrontarse para así jalar la simpatía y hasta podríamos decir la lástima del pueblo bueno y sabio. En su conferencia de hoy, el presidente de nuevo se victimizó diciendo que el grupo de potentados que se sentían dueños de México con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, está lanzado en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten de nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir, refriéndose obviamente a la orden que le hizo la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, de dejar de hacer declaraciones de carácter político electoral y retirar parte de cinco de sus cinco conferencias de prensa en donde hizo estas menciones. El INE adujo que las palabras presidenciales pueden influir en el ánimo de los votantes en las próximas elecciones, con lo que viola los principios de imparcialidad y neutralidad por los cuales él tanto peleó como perredista y también viola otras normas del proceso electoral federal que pronto va a empezar, entre ellos la misma ley electoral que también él promovió como perredista. Pese a la orden, la orden se basa en lo que dice la Constitución y varias leyes federales esta mañana, AMLO se dolió de que, cito al presidente, nuestros adversarios quisieran que estuvimos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando y hablando y mintiendo, mintiendo, mintiendo y calumniando, 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 en la radio, tú las traes casi, ¿no? En la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria. Digo, no parece un presidente, perdón, parece un niño quejumbroso. ¿Quiénes son, según Andrés Manuel, estos potentados que conforman la mafia del poder? En su libro, La mafia que se adueñó de México y del 2012, que editó Grijalvo en 2010, él escribió lo siguiente, son 30 personajes en total, 16 hombres de negocios, 11 políticos y 3 tecnócratas, todos encabezados por Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces, Tora, los integrantes de su lista han variado y curiosamente, desde poco antes de ganar la presidencia, en 2018, dejó de mencionar a algunos de los que antes se identificó como mafiosos y no solo eso, ahora se expresa maravillosamente de ellos, ahora son sus cuates, porque antes eran sus enemigos mafiosos, ¿cómo se llama? Mafiosos del poder, y ahora que él es parte de una mafia política del poder, son sus cuates. Yo creo que sería conveniente que el presidente nos explicara quiénes son esos potentados de quien se refirió hoy, cuáles siguen dentro de su lista original de 2010, cuáles ya no están y cuáles nuevos están. Creo que los mexicanos, pues, a mí me gustaría saber quiénes son esos terribles, feroces, enemigos de la patria, que el presidente siempre ha calificado como gángsters, porque ser un mafioso es ser un gángster, es ser un criminal, son mafiosos del poder, muchos de los que él mencionó en 2010 son sus cuates. Claro, él mencionó que en esa época, en 2010, repito, todo, había dicho que también estaban ahí todos los que aparecen en la lista de ricos de Forbes, o sea, los hombres y mujeres más ricos de Forbes. Por el hecho de aparecer en la lista. Mira, es que para, no sé, ahorita escucharon a Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, le dijo a Joaquín López Dóriga que ser muy rico es ser criminal, que él no entiende por qué la gente quiere tanto dinero. Obviamente, Fernández Noroña no entiende qué es lo que motiva a esta gente que llega a tener mucho dinero. Es el crear y crear y crear empresas. Y también el poder, igual que a él, igual que a su patrón. El poder, que dicen que es el elixir máximo, el afrodisiaco número uno del universo, el poder. Entonces, digo... Pero regresando un poco a lo que tú estás diciendo de que demuestre quién es o no diga los nombres, a mí me parece que es una constante en el presidente, es decir, en sus historias siempre hay un protagonista que sea, y unos antagonistas, y siempre irán cambiando, pero siempre estarán ahí presentes. Sí, pero yo quiero que diga quién es. Es parte de su narrativa. Yo quiero que diga quién es. Sí, sí, sí. La verdad, es el obispo de Cuernavaca, que acaba de decir que estamos salpicados de sangre, es el obispo de Durango, creo que recientemente también. No sé, ¿soy yo? Yo no sé. ¿Quiénes somos los miembros de la mafia del poder? Pero aparte de decir los nombres de que sí, ¿por qué? Capaz que ahora son treinta. ¿Qué? Capaz que somos mil ahora. Sí, ¿ahora? ¿Puede ser? Tú eres mi miembro de la mafia del poder. También, seguramente. Pero hay que decir el por qué. O sea, a ver, Carlos Salinas de Gortari dejó de ser presidente de la república hace veintipico de años. Desde el noventa y seis dejó de ser presidente, estás hablando hace veintisiete. Veintisiete. Veintisiete años. ¿Realmente qué tanto influye hoy en la política de este país? Nada. Carlos Salinas es un hombre que tiene ya setenta y cinco años de edad. La mayoría de los que estaban en su lista original hoy están jubilados de la política. Hasta de los negocios. O sea, se los transfirieron a sus herederos los negocios. Muchos ya están muertos. Al rato nos va a decir que no sé quién que está muerto es parte de la mafia del poder. No lo sé. Pero sí me desconcierta que después de tantos años, después de ser tal vez el presidente con mayor poder, sin duda, desde Carlos Salinas de Gortari, siga diciendo que hay una mafia del poder que lo quiere destruir cuando él tiene el poder de poder hacer política. Él tiene el poder. Aparte, lo que él sabe hacer es política. Vayan. José Luis. Pero es profundamente evidente. Fíjate que me parece interesante dos comentarios. Uno, no son los adversarios los que quieren, sino es la ley. La ley y la Constitución son los que establecen los límites a la participación de los funcionarios públicos en el proceso democrático. En el fondo yo hasta podría estar de acuerdo con él. Ahí me gustaría un sistema más abierto en donde puedan participar con responsabilidad y con reglas los funcionarios en el poder. Pero es la ley que tenemos y hay que respetarla. Y segundo comentario, creo que es normal en ciertos regímenes. En Argentina fue el malo de los británicos que ocasionó el conflicto de las Malvinas. En Nicaragua, Venezuela y Cuba es el imperialismo yanqui el que se utiliza como enemigo para mantener el poder y unido al gobierno con su pueblo. Y aquí es la mafia del poder, el enemigo a vencer y al enemigo que nos puede destruir. Es una receta muy socorrida por muchos de los líderes, no solo en México, sino en el mundo, el buscar un enemigo en común. Y a mí también me gustaría saber a quién se refiere hoy en día. La verdad sería padre, ¿no? Capaz de que tú estás ahí incluido. José Luis, momento, por favor. Yo no soy de ninguna mafia y de ningún poder. Capaz de que sí, de acuerdo a la definición del presidente. Porque en este país, ser exitoso en los negocios es ser corrupto. Ser exitoso en la política, si estás en morena, es ser impoluto. ¿Tú entiendes? Yo no lo entiendo. Porque el presidente condena a los ambiciosos, pero es sumamente ambicioso. Por eso salió de un pueblito de 3 mil habitantes de Tabasco y hoy es presidente y se la ganó bien de este país. Por favor, más ambición no se puede ver.